...compromiso, esto habla de responsabilidad, esto habla de alguien que tenga una vida resuelta todos los días voy a cargar mi cruz y voy a seguir al maestro los de doble ánimo no entran aquí aquellos hermanos que están ahí inconstante en todos sus caminos no son aptos para seguir al maestro este llamado es para aquellos que se quieren comprometer con aquellos valientes que están dispuestos a jugarse el pellejo pase lo que pase yo voy a amar a Dios y voy a aborrecer todo lo que va en contra de Dios yo voy a negarme a mi mismo, voy a hacer mis sueños a un lado mis anhelos a un lado, mis deseos a un lado por tal de agradar a aquel que me amó a mi primero después de esto el señor presenta dos categorías el señor presenta dos categorías el señor presenta dos categorías